Mi Café Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Nena, échame café Nena, échame café Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole 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 Nena, échame café Que yo vengo borracho y al amanecer Nena, échame café Marracan sin palma y Rimbocale Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son de Rimbocale Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Mi Café Por favor, échame un poco de tu 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 café Mi Cafe Mi Café mi café Olé, Ole Olé Mi Café Mi Café Ole, Ole, Ole Mi Café Ole, Ole, Ole Vice Ven Mi café, mi café, ole, 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 mi café, mi café, ole, ole, ole.